¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Aquí tenemos un nuevo videito para el canal Esta vez vengo a compartirles algo A la hora, todos, quienes no le echan anticongelante a su carro, a todos le echamos anticongelante Todos le echamos anticongelante a nuestro carro Y pues todos andamos buscando ahí a ver cuál, a veces que es que Cometemos el error de comprar el más barato, pero es casi pura guarraza y no nos damos cuenta Necesita también por echarle agua en la llave de la carro, esas cochinadas O sea, no se trata de gastar mucho, ni se trata de no gastar tampoco Obviamente no echar las cosas más corrientes que encontremos Porque también hay de todo en el mundo, ¿para qué no vamos a hacer mentos? Hay gente que trae unos carrazos cabrones Y los ves ahí en el super comprando aceite ese del más culero que hice ahí Hasta en el paquete hice ahí, no se usa este aceite para hacer cambiar de aceite Nada más para relleno de emergencia, cabrón Y yo, güey, 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 le echan de ese, güey Yo voy a trabajar, bueno, no voy a quemar raza ni nada, no se trata de decir nombre ni nada Pero yo les voy a achar, gente, cuando tú mandas tu carro a arreglar Y pides cambio de aceite y la chingada en el taller Te le echan aceite ese del más corriente Aunque tu carro sea casi del año El mecánico le vale madre Por eso te digo, pues, hay gente que Le vale roña Y se trata de, la neta, el video se trata de cuidar nuestro bolsillo ¿Verdad? Porque nosotros estamos jodidos Tenemos que cuidar el bolsillo, tenemos que cuidar el pesito que ganamos Porque lo ganamos con trabajo Y el trabajo lo pagamos con tiempo, gente Y el tiempo es algo que ya No lo vamos a volver a recuperar Por eso hay que ponernos bien truchas Y, checar, checar, estás pelada raza Nomás es la cuestión de leer Tampoco trata de, el video no se trata de andar desprestigiando marcas Ni decir, ah, esta es la que debes de comprar, no Nada más te voy a decir cuál es el punto de vista mío Y cuáles son los pasos que tienes que seguir A la hora de escoger un anticongelante bueno para tu carro Es todo, cabrón No vamos a hablar más aquí Bueno, sí, algunas otras estupidez que me salgan por ahí Pero, pues, el punto es ese, pues No crean que vengo a ciegas a decirles también Investigué un poquito, guachen Aquí lo tengo en el poderosísimo celular Y les voy a leer unos puntos Que son muy importantes a la hora de escoger nuestro anticongelante Saber para qué sirve, o sea Mucha gente lo conoce como antifreeze, anticongelante ¿Me entiendes? Es la misma, pues, líquido refrigerante Es el mismo, cabrón Hay una raza que lo compra rojo, otro que lo compra verde También voy a decirles por qué el colorece Por qué vienen de ese color Por ejemplo, aquí tenemos Para saber si estamos ante un buen refrigerante Debemos analizar lo siguiente Dice aquí el artículo Primero, buena capacidad calorífica Buena capacidad calorífica ¿Qué significa buena capacidad calorífica? Como todos sabemos, el agua Tiene su punto de ebullición a 100 grados centígrados Y su punto de congelación a 0 grados centígrados ¿Me entiendes? O sea, necesitamos que un anticongelante Como yo vivo en una parte donde hace mucho calor Necesito un anticongelante que no tenga un punto de ebullición Un poquito más alto que 100 grados ¿Por qué? Porque al momento de llegar el agua a 100 grados Ya se empieza a hervir Empieza a tener más presión en las mangueras, en todo En cambio, si nuestro anticongelante hierve a 130 grados Pues no va a hervir esa presión El motor debe andar como a los 90 Entre 90 y 100 grados debe andar un motor ¿Me entienden? Por ejemplo, mi camioneta 100, 103 grados es lo normal La temperatura del motor He tenido carros que andan a 90 Pero pues, ¿qué mejor? Que no llegue a 100 Por ejemplo, imagínense Si yo le echara agua a mi troca Y mi troca es de 100 grados El temperatura normal Siempre me hubiera bien presionado Para reventarse las mangueras Por eso hay carros que no aguantan Que son muy malos Muy corrientes De sus mangueras Pero no es eso Es que el motor trabaja un poquito más caliente Y lo rellenamos con mucha agua ¿Y qué hace? Pues que podrimos con el agua Las mangueras de fierro Las mangueras de plástico Siempre las estamos forzando ¿Me entiendes? Por eso hay que poner bien trucha Guacha Como yo les dije La primera Que tenga buena capacidad calorífica O sea, que hierva más de 100 grados Segunda Baja temperatura de congelación O sea, la gente que vive en partes Donde nieva Donde haya mucho frío Que se amanece Y baja congelada esa madre El agua se congela a 0 grados Mi gente Hay anticongelantes Que aguantan menos Entre más Puro ser anticongelante Pues aguantan menos Menos congelación Y más ebullición Pero como todo Hay veces que nos quieren ver La cara de mensos Algunas marcas Y nos lo quieren retacar bien caro Y no vemos esa madre No vemos ni el punto de ebullición Ni el punto de congelación Pero como en la etiqueta dice Quaker State Dice uno Ah, este es el bueno Es del Quaker Es el Quaker Es el que yo compro siempre Ay no, este es el Prestone Es el que bueno es el bueno No, este es el móvil No, 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 no Déjense de mamadas ¿Me entiendes? Déjense mamadas No se trata tampoco De comprar la porquería De Bogamar Que parece pura abuela llave Cabrón Pintada con un chorro de verde O sea, no Se trata de eso tampoco Obviamente Pero se trata de saber leer Y darte cuenta Cuál es el que más te conviene Mi gente Comparar La vida trata de comparar Hay que comparar todo Mi raza ¿Me entiendes? Cuida tu bolsillo Tú Al rico le vale madre El rico no se va a atentar En el corazón Para decir Ay mira Este es mi congelante La neta es más corriente Que el que vende fulano Pero yo lo voy a vender más caro Porque como yo soy cualquier Y ya tengo unos clientes De toda la vida Son tan pendejos Que si yo los pongo en 500 Ellos me lo van a comprar Al vato le vale madre Pero como uno es el podido Uno tiene que cuidarse solo Desgraciadamente Otro Como yo les había dicho El primer punto es Buena capacidad calorífica El segundo es Baja temperatura de congelación Y el tercero es Alta temperatura de ebullición Esta si es importante Si vives en lugares calurosos Así como yo Evidentemente Bastante más alta Que la temperatura de funcionamiento Del motor Y posiblemente más alta Que la máxima de funcionamiento ¿Ven? Máxima Más alta la temperatura de ebullición De anticongelante Que la temperatura del motor Y mucho más alta Que la temperatura máxima De funcionamiento del motor Que es lo que les dije Que mi troca Anda siempre a 100 grados 97 95 103 103 prende unos abanicos Yo antes me asustaba Pero investigué Y según es la temperatura Normal de funcionamiento De mi troca La siguiente ¿Es importante el color De líquido refrigerante? Obviamente no El color del líquido refrigerante Es En su Verde O rojo Y saben para que Es de esos colores Llamativos Para identificar Más rápidamente Una fuga Por eso es verde Foforescente O un rojo fuerte O un rojo fuerte De volada Tú andas sintiendo Que el carro Está gastando Muchos líquidos De anticongelante De volada Una fuguita en el piso Las vas para atrás Y de volada Miren la manchona verde Ahí fue fluorescente Y de volada Está tirando a líquido En cambio Si fuera agua El carro El carro Es el aire acondicionado Siempre está tirando agua El agua del condensador Ni cuando te dieras Cabrón Hasta que te explote El pinche carro Por boca abierta ¿Me entiendes? Por eso es verde Güey La siguiente ¿Cuánto dura El anticongelante En el carro? Si lo compramos Uno más o menos Concentradón Al 50 y 50 Supuestamente Aquí dice Que 40 mil kilómetros O dos años Pues es un tiempo Bastante bueno Y considerable Dos años Y la neta Es un buen tiempo De uso O 40 mil kilómetros Yo no le meto 40 mil kilómetros Yo por dos años En mi camioneta El mal gusto Era al mandado Ahí dos, tres chacharitas Lo que se necesite Era comprar cena Cosas normalitas Pues no soy tan Tan viajador No soy el Forest gum Que recorre Todo el país No La bestia Se mamará Sin vato Ah y otra cosa También si tiene Más grandes puntos De ebullición Significa que Nuestro anticongelante Va a tardar más En hervir Por lo tanto Se va No se va A evaporar Tan pronto Pues por eso Mucha raza Ah yo le eché una vez Como por ejemplo Yo soy de los que le eché una vez Y si el carro no tiene fugas Yo tardo mucho tiempo En volverle a rellenar un poquito Aunque traiga el clima prendido Siempre el airecito ¿Me entiendes? Pero pues ya nada Nada Estoy hablando mucho Ahora si les voy a mandar el video Miren y ya les voy a explicar Bien Bien Ya hago un santo y seña En que es en lo que se deben de fijar Para Que tengan un buen anticongelante No nada más fijarse en la marca ¿Me entiendes? Hay que fijarse en otras cositas Mi raza Destaparse los ojos Tumbarse la venda ¿Me explico? Porque por ejemplo Hay muchas razas que traen un surito Y todo pedorro Y quiere echarle aceite sintético Yo conocí un bato Que nunca le voy a echar aceite sintético Al sur Cabrón Eso no te ha enseñado Para aceite sintético Si le echas del que lleva Va a andar bien ¿Me entiendes? ¿Por qué quieres hacer esos gastos? No es un Mercedes Wey No es un Mercedes Hay que darse cuenta O sea no hay que tampoco ser Tan 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 Jugarle al verga pues Jugarle al cabrón A querernos dar Porque yo la neta Miro a raza así Que se la da de fachosa Y a mí me da lástima La raza esa A mí me da lástima Cabrón Yo sé que mi troca Va a andar bien Si yo le echo un aceite Motorcraft O si yo le echo un aceite Quaker State O si yo le echo un aceite De la marca Que sea cabrón A como esté mi bolsillo En ese momento ¿Para qué te voy a hacer mentiras? Si en ese momento Traigo feria Me compro uno De lo que está más o menos Buenón Que diga yo Pero si a la siguiente Te agarran un bajón Cabrón de esas veces Que no tienes ni para tragar Y la troca ya quiere Cambiar aceite Mira Te vas a sentar en esta Vas a tener que echarle El más barato ¿Eh? Pero pues mejor No le eches nada Mejor aguántate una semanita más No muevas la troca Y ya le echas del más o menos Medianón Tampoco le eches una cochinada Porque no le trata De comprar de ese De ese culero Que venden ahí De 50 pesos de litro En la ley Que ahí mismo Dicen en la etiqueta Que no sirve Para hacer un cambio de aceite Cabrón Man, sin embargo Lo hace la gente a veces Hay mecánicos Cabrón Que lo hacen Hay parte donde vas tú A hacer tu cambio de aceite Sí, güey Tú, cabrón Vas a hacer cambio de aceite Y según te le están echando El perrón Pero son botellas rellenadas Güey De otro aceite Culero corriente Por eso muchas veces No conviene ir a parte Donde dice Tanto y tanto Cambie filtro de aceite gratis ¿Me entiendes? Porque te miran En sartán macizo Ahí también, cabrón No digo que a todas partes No, pero me ha tocado ver, güey Me ha tocado ver Hasta que rellena botellitas Y llegas tú Y sacan dos, tres botellas Te las ponen ahí en el mostrador Supuestamente Todas halladitas Te enreatas Allá platicando Y las chingadas Baja dos el bato De las buenas Y mete dos de las rellenadas Mira Bien en sartén Te dejan, papá Por hocico abierto Ah Andas tú bien a gusto Según punto Aceito y nuevecito Y nada Que te echaron dos botellas Del perrón Y dos del malo Y si te pones bien pendejo Te echan las cuatro del malo Eh De eso se trata, pa Que abra los ojos Que no te veas pendejes Bueno, ya hablaré mucho Si te voy a poner el video Para que sepas con Para que sepas Identificar el anticongelante Porque ya lo estamos Desviando del tema Por otras cosillas Vamos a verlo pues Pues miren mi gente Aquí tenemos Todos los anticongelantes Vamos a saber Cuál es el que debemos De escoger Y en qué nos debemos De basar Para escoger uno bueno Para nuestro carro Precio, calidad, marca Por ejemplo Aquí tenemos Un anticongelante Quaker State 50-50 Vale 294 Esta en oferta De 325 pesos Este publicito Aquí tenemos El más común De 33% A solo 219 pesos De 245 a 219 pesos Ahora bien En qué tenemos Que basarnos Para comprar El anticongelante Muy sencillo mi gente No en la marca En el grado de De ebullición 130 grados Ebullición 19 grados Vivimos en calor 130 grados De ebullición 245 pesos 33% Este Nos promete Casi la misma ebullición Y Cuesta Casi 100 pesos más En cambio Mi raza A ver Vamos a ver Vamos a ver Otro Este Nos promete 121 grados Y vale 87 pesos Marca prestón La verdad El mejor El mejor que hay Es este Miren 33% Nos ofrece 130 grados 18 Y vale 94 pesos 94 pesos Las mismas características Que El anticongelante Quaker State 119 130 18 130 Un grado menos Como no vimos En temperatura de frío Esta es la mejor opción Chequenselo Chequenselo Eh Y así Gente hay de muchos Muchos tipos diferentes Por ejemplo Cuando nos compramos Este Este bulón Nos compramos este Valvero Este 168 Muy Está muy caro Este Miren Muy caro Igual Vean La 37 129 129 La ebullición Entonces Hay muy importante Hay dos factores Que Que nos Que nos Dicen El El punto Donde se congela Y el punto Donde huye Diferente Tipo de parte Diferente Tipo Donde tú Ibas Pues ahí quedó Mi gente El video Espero les haya gustado No se olviden De comentar Suscribir Compartir Y darle Like Dale like Wey Dale like Al video Que te cuesta Ya lo viste Dale like Yo sé que te gustó Yo sé que te gustó Te gustó Ahora nos vemos Adiós Adiós Adiós